El equipo de los nacionales de Washington, esta pasada tarde del 3 de junio, se enfrentaron al equipo de los Ross de Cincinnati, contra quienes mostraron un poco del poder con el que cuentan, y es que Tommy Phan por los Ross, abre el juego con un honrón de dos carreras muy temprano, el cual el oven Víctor Roble casi se lleva, pero tras intentar hacer la atrapada y no poder llevarse el batazo, los Ross de Cincinnati se fueron delante en la primera entrada, pero los nacionales contrarrestaron esta ofensiva con más ofensiva, ya que Nelson Cruz, en la segunda entrada, pegó su honrón número 5 de la temporada para abrir el marcador de su equipo y poner la primera raya, pegándolo contra el lanzador McMinor, quien le había lanzado un cambio a 85 millas por hora que Cruz no le permitió que lo domine, sacándola del parque por el elfil a una velocidad de 101 millas por hora. Pues, para la tercera entrada, Thomas duplicó las carreras al pegar un ron en la misma dirección que Nelson Cruz, para poner el partido 4 carreras por 2 a favor de los nacionales, para entonces, Juan Soto unirse a la fiesta de cuadrangulares y en la misma entrada, poner lo que fue la quinta carrera al sacarla sin nadie en las bases, logrando su décimo honrón de la temporada, demostrando que a pesar del bajo promedio de bateo que está presentando en lo que va de año, el pelotero dominicano no ha perdido su poder y el porcentaje de envasar se lo sigue manteniendo, ya que lo tiene superior a 370, muy por arriba del promedio de MLB. Cabe destacar que ese honrón de Soto fue uno de los más rápidos pegados por el pelotero, saliendo a una velocidad del bate de 110 millas por hora. También contra el lanzador McMinor, quien solo pudo lanzar hasta la cuarta entrada, permitiendo 5 carreras limpias y 6 hits sin bases por Bora. Pero, el que más brilló por los nacionales no fue el Soto ni tampoco Nelson Cruz, ya que Tomás no se conformó con el primero honrón, sino que pegó 3, ya que en la quinta entrada contra el cubano Vladimir Gutiérrez pegó su segundo honrón del juego y su número 5 de la temporada, y para la séptima entrada contra Hawkman, su tercero del juego y sexto de la temporada. ¡Suscríbete al canal!